El Tulpar es un vehículo blindado de combate de infantería, IFV, multipropósito diseñado y fabricado por Otocar para las Fuerzas Armadas de Turquía. El vehículo fue presentado en la Feria Internacional de la Industria de Defensa, IDEF, en mayo de 2013. El IFV también está disponible en variantes como reconocimiento, comando y control, transporte de personal, mortero, recuperación, sistema de lanzamiento de cohetes, defensa aérea, ambulancia y vehículos antitanque. El Tulpar IFV está diseñado principalmente para transportar infantería de manera segura al campo de batalla. Sin embargo, también se puede utilizar para otros fines, como misiones urbanas y de mantenimiento de la paz. El vehículo mide 7,23 metros de largo, 3,4 metros de ancho y 3,18 metros de alto. Tiene una distancia al suelo de 0,45 metros y pesa 32 toneladas. La sección delantera del vehículo tiene capacidad para un conductor, mientras que el artillero y el comandante están sentados en el centro. El compartimento de tropas en la parte trasera alberga a cuatro soldados de infantería a cada lado en asientos individuales resistentes a las minas que contienen cinturones de seguridad de 5 puntos. Una puerta integral, colocada en el centro de la parte trasera del casco, permite que los soldados de infantería entren y salgan del vehículo. También el vehículo está equipado con un sistema de aire acondicionado para minimizar la fatiga de la tripulación. El vehículo ofrece apoyo de fuego y movilidad superiores. Puede ser transportado por un avión de transporte militar Airbus A400M y puede transportar una carga útil que pese entre 30 toneladas y 45 toneladas. Otros equipos instalados en el TULPAR incluyen equipos de radio, un sistema de posicionamiento global y un sistema automático de extinción de incendios. El equipo opcional incluye una unidad de potencia auxiliar, sistema de precalentamiento y equipo C4I. El TULPAR está equipado con un sistema de torreta controlado a distancia MISRAC armado con un cañón automático de doble alimentación de 30 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. También se monta una gama completa de sensores electro-ópticos en la torreta MISRAC para proporcionar a la tripulación visibilidad las 24 horas en todas las condiciones climáticas. El cañón principal de 30 milímetros tiene una capacidad de munición de 210 rondas, mientras que la ametralladora se puede cargar con hasta 500 rondas listas para disparar. El sistema de control de fuego digital de nueva generación optimiza la precisión de disparo. El cañón de 30 milímetros montado externamente puede disparar con una elevación de más 60 grados y una depresión de menos 10 grados. Tiene un giro de torreta de 360 grados, además una cámara diurna refrigerada con dispositivo acoplado a carga térmica, CCD, montada en las miras de comandante y artillero del IFV permite la observación de objetivos. El Tulpar ofrece una protección superior para la tripulación, gracias a su protección balística completa y al sistema de protección nuclear, biológica y química, NBS. El nivel de protección que ofrece el vehículo es Stannac 4569 nivel 2, que se puede actualizar opcionalmente a Stannac 4569 nivel 5. El Tulpar IFV está propulsado por un motor diésel Scania DSI 14 litros o 16 litros V8 turboalimentado, que produce una potencia de 810 caballos de fuerza a 2150 revoluciones por minuto. Está acoplado a una transmisión automática de 32 velocidades Zappa SG-850. La relación potencia-peso del vehículo es de 25,3 caballos de fuerza. El vehículo proporciona una movilidad superior en todo terreno gracias a sus siete ruedas dobles con neumáticos de goma a cada lado. Puede acelerar a una velocidad de 32 kilómetros por hora en 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en carretera. El tren de rodaje incluye una rueda dentada de accionamiento en la parte delantera y una rueda loca en la parte trasera. Las placas de blindaje protegen la parte superior de la suspensión. El IFV puede alcanzar un alcance máximo de 600 kilómetros en carretera. Puede superar una pendiente del 60% y una pendiente lateral del 40%. Es capaz de atravesar obstáculos verticales de 0,8 metros y trincheras de 2,6 metros. ¿Y la pregunta que muchos se harán es si podrían ser usados por Venezuela? Sinceramente sería una excelente compra sobre todo si tomamos en cuenta que tiene un costo de solo 1,2 millones de dólares y que sería bastante útil para ser usado como un transporte para las tropas venezolanas que patrullan las zonas fronterizas sin ningún tipo de vehículo de este tipo, exceptuando algunos Betere 80 que aparentemente no han tenido tan buen resultado al menos por el limitado uso y por los graves daños que sufrieron en algunos combates. Pero dudo mucho que sea rentable esa compra de Tulpar por lo menos no con este gobierno ya que usan motores Scania los cuales evidentemente serían un problema operativo siendo esta una de las razones por la que Venezuela casi no tiene camiones Scania y la mayoría de los camiones en el país son antiguos pero de ser posible unas 100 unidades estarían bastante bien.